El día de hoy vamos a jugar 900 pesos en la traga monedas Big Cherry Y nos la vamos a rifar de la siguiente manera Vamos a apostar a casi todos los premios por 15 Ya saben uva y 7 en estas máquinas caen bastante Le vamos a poner por 25 Vamos a dar 5 vueltas de esta manera Y después vamos a subirle por 10 más a todos los premios Serán por 25 y por 35 amigos Así que ojalá que nos salga bien como me lo estoy imaginando Segunda vueltecita Nos caen las uvas amigos Son este 900 pesos Creo que si la armamos Creo que síganos Vamos Ahí está papá Ese es lo bueno amigos Otra vueltecita Y última vuelta Así que ya terminaron las primeras 5 vueltas amigos Este Ganamos 15 pesos Y ahora sí amigos Esto solo fue un calentamiento amigos Vámonos con la mera buena amigos El 7 faltó 7 con uva Por 30 Así que ojalá que nos salga bien No, 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 no miento Me estoy equivocando Es por 25 Ay, mero, mero Ay, güey, mero Buena Estoy nervioso La neta Esto sí se le Se le invierte un buen Pero pues si da resultados Pues El riesgo vale la pena Ahí está Primeros 500 pesos Subimos a mil Ya vamos ganando 155 Nos vamos Ay, ay, ay Ya saben que nosotros le tiramos A que caigan las mariposas O en cierto caso Las rosas Son premios buenos Ay, ay, ay Buenísima Vamos Estrellita Amigos Cayó buen premio No nos ha dado todavía A su mecha Ay, güey, amigos No manches Esta sí fue buena Amigos Ay, qué dale Qué dale Qué dale Hay muchas oportunidades Ya saben, amigos Este Qué es lo que estamos buscando Si se pudiera No manches Están cayendo buenos premios Amigos Tal vez No tanto el 7 Como quisimos Pero sea como sea Vamos ganando Mira 700 pesos Vamos Ay, ay, ay Agradecido con el de arriba Amigos Ah, medicilísimo Vamos Vamos a poner Los que restan De los 1400 Vamos Ahí está, papá Una Más Algo Hay que seguir jugándonos Me había emocionado Ay, ay, ay Ya no la doblo Buenísima Me la da normal De 10 Ahí está Son los momentos Que estamos esperando Amigos Ay, güey Ay, güey No No manches Amigos Con una megapuesta Y te cae una rosa Con una La chingas Amigos Tenemos 1600 De nuevo Amigos Vamos bien Vamos bien No hay que Apresurarnos Todo Que sea Cuando Debe de ser Amigos Si no nos Tocaba ahorita Pues ni modo Vamos No hay pez No hay pez La cerecita No hay pez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Rosas Pasaron Amigos Las mariposas Aún no ha caído Ninguna Amigos No pierdo esperanzas Ahí está Me la dio de 15 Vamos muy bien En este juego Solo estamos Esperando El mate Amigos Ay, ay, ay Vamos, vamos Yo sé que va a caer Cualquier momento Tal vez El premio No está en las rosas ¿Verdad? Tal vez Está en las mariposas Ay, ay, ay Esa sandía Que se trae Oiga Vamos a doblarla Nada Un 4 Vamos Buenísima Que me la debe Mil De 40 Vamos Vamos bien Vamos bien No me voy a Seguir quejando Cuidado de 15 Amigos Se está levantando La cosa Me agrada Bastante Este juego Hay bajas Y altas Como en todo ¿Verdad? Una mariposita Me ha tocado ¿Verdad? Pero pues Ay, ay, ay Vamos, vamos Por favor Por favor Por favor Hijo Tenía todas mis confianzas En ti Mariposa Me la canceló Amigos Ni modo Es que a veces Te la cancela Amigos La mariposa Y las rosas A veces la máquina Cuando no está No está lista No da nada A veces Amigos Y es lo malo Porque pierdes todo Si te cae un pedo Peque Te da 50 Pero si te cae una mariposa Y te la cancela No te da nada Ni un peso Ojalá que esto No sea El inicio Del final Porque ya empezó A pintar mal ¿Verdad? ¿Verdad? No me había cancelado Nada Nada Y ya empezó A caer Todo mal ¿Verdad? Asume Echame No, no Si ya valió Que eso Asume Echame Me la voy a arreglar Otra vez Me la voy a arreglar Otra vez Vámonos Mira No Es que como que En este punto Ya se cicló Amigos Voy a jugar Los 400 Amigos 420 De otra manera Amigos Esto ya no funcionó Ya valió que eso Hasta yo lo sé Amigos Una apuesta pequeña Amigos Buscando Otra cosa Amigos Tal vez un bonus Ya dimos Ya dimos Ya dimos muchas vueltas Con una apuesta gigante Puede haberse Movido ya El bonus No sé Puede pasar Cualquier cosa La verdad Pero un poco aguitado Pero un poco aguitado La neta Si estoy Amigos No manches Es que a veces Amigos Cuando te cae la mariposa Y te la cancela Amigos No sé por qué Como que es el El desastre Mira Te empieza A cortar Todo A cortar Todo No sé Como que es Algo de mala suerte Amigos La neta Cuando te cancela Algo Pero pues ya Ni modo Empezamos muy bien Estaba muy contento Amigos Pensé que nos íbamos A llevar un buen premio Pero lamentablemente No se hizo La neta Si estaba contento De que habíamos ganado Una buena lanita Pero Pues ya nos dimos cuenta Que no Así que nos retiramos Con la última vueltecita Tendría que caernos Un premio muy chido Para seguir jugando Y si nos cae Un premio bajito Pues vamos a tener Que doblarlo O hacer algo para Vamos 3 plays 3 plays ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6, 6, 6 ¡A huevo! 6 amos Ay, ay, ay Primer premio Una Una cerecita Buena Ay, ay, ay Va bien hasta ahorita Va bien Quedan dos Quedan dos Última Y así nos dio Un free play 870 pesos Amigos Nos quedamos A 30 De recuperar todo Vamos así Jugándonos A ver Que sale A ver Que sale También te podía Caer el bonus En esa Este mariposa No sé Si seguir jugando Porque Porque ya nos dio Como podríamos decirle Una segunda oportunidad De decir Que sabes que El día de hoy No estoy dando Regresa otro día Quizás Que atienda Y así que Nos despedimos De este video Amigos Puede ser Puede ser Puede ser Amigos Me voy con Me voy con 400 Pesitos Ganados Amigos Son 450 Me voy contento La verdad Por mera suerte Nos alcanzamos A recuperar Por ahí Dejen en los comentarios Si quieren que nos Rifemos Una segunda parte Y hasta Me la puedo Aventar En corto Así que Nos vemos Hasta un nuevo video Amigos Ya no teníamos Nada Era la última vuelta Me alcanzó A crear un free play Y recuperamos Así que Nos vemos Hasta la próxima Amigos Compartan Compartan Vámonos